Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world Sobre todo el malo final de aquí, ah no, aquí no hay esqueletos, es un masagrante El Halaf es la principal fortaleza de los caballeros en la región de Armina Durante generaciones, sus duques guardaron la paz y mantuvieron abiertos los caminos Lord Kerman, presidente de la orden, gona la guarnición con mano de acero Frente a las crecientes hordas del norte En este nivel, lo que hay es un puto golem abajo del todo, o sea, al final creo del nivel Y me acuerdo que me lo pasé porque se bugueó, no me lo pasé así a la primera Así que nada chicos, vamos para allá Vale Por aquí no hay nada Ahí hay un tío Hacha ligera de Gimli En este nivel hay mucha niebla, así que si lo he hecho así es por la niebla Este nivel me acuerdo que era muy complicado Así que tenemos que ir Vale, que eso Vale, vamos por aquí primero Una ira interesante Vale, sin cabeza y sin nada Podríamos haber quedado otros golpes pero bueno, para lo que nos ha quitado Vale, vamos a tomarnos Esto Bueno Ya que estamos, nos tomamos que lo Y vamos por la otra parte Podemos ir por arriba o por abajo Este sitio es un poco lioso de caer Hasta que no te aprendas en memoria ¿Por qué sale música? A la mierda Joder tío No le podía dar ni un toque En serio Carne fresca Cura mucha vida No nos la vamos a tomar por si acaso La necesitamos adelante Ese arma es una pasada Pero nosotros somos de arma de una mano Escudo de madera En realidad debería usar este Vamos a usarlo en ese caso La Gladius Que buenos tiempos Los que solo necesitamos una Gladius Vamos para arriba Necesitamos un buen sitio para luchar En serio Vamos a guardar Que no hemos guardado Pero vamos Desde el principio del juego Se nos va la olla Pero luego ¿Ves? Por ejemplo ahí Ese golpe Nos podemos haber ahorrado Yepa Nos ha dado tres golpes seguidos Pero serás cabrón Mira porque Llego a tener armadura Si no llevas a tener armadura Nos han dado poca experiencia Vale Hemos venido por ahí ¿No? Si Debemos venir a la de ahí Que aquí no hay nada Venga va A la mierda A la mierda Lo hemos hecho de putaísima madre Joder 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 He cogido otro Vale Por aquí no podemos ir ahora Tengo que ir oligado por aquí La verdad es que hemos hecho de puta madre matar a ese Se ha quedado ahí Solico y deseado ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? Para recordar Que tenemos carne seca Y cosas De queso Por todos lados ya O si acaso Se supone que esta palanca Es para esto de aquí Se rompe Llego a tener 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 Vale, sin cabeza y sin brazo. Y este tío tiene una poción, ¿no? Eh, tenía arco. Hacha ligera. Vale, esta es una puerta que se abre luego, pero... ...aún no podemos venir por aquí. Así que, vamos a seguir para adelante. Más arcos, tío. Hostia, es el bo. Y flechas, no hace falta. Una cuchilla. 90. Son 90. Hostias. Pues está de putísima madre, ¿eh? Baja un poquito la defensa. Dos. A ver, ya no hay más, ¿no? Eh, pues de puta madre me gusta este arma. No me acuerdo que había alguna así más chetita de... Por ahora, ¿eh? Por ahora, ¿eh? Abajamos por aquí. Poco a poco, que si no... Vale. Cajas vacías. Cajas vacías. Cajas vacías. ¿Esto se rompe? Sí. Cajas vacías. Cajas. Aquí no habrá nada. Pero bueno. Odio cuando se rompen los pedazos. ¿Por qué va tan labial? ¿En serio? Tío. Pues nada. Vale. Abrimos esto. Ahí es donde vamos a matar al tío este. Y... Seguimos para adelante. Ya nos ha visto. Ya va a empezar ahí a ladrar. LOL, este arma. Joder. ¿Cómo va de resistencia? Ajá, que aguanta. Vale el golpe ya. Vale, por aquí. Qué cabrón. Nos está... Uy. Va, al menos no son flechas venenosas, pero... Carne seca, tío. Este nivel, con lo bien que vamos... No creo que nos sobre la comida. Más adelante, sí. Cuando entramos a... Vamos a seguir. Es que tenemos una cuchilla muy buena, tío. ¿Por aquí hay algo? Nada. 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 Madre mía. Pobrecillo. Lanza de combate. Creo que necesitamos una llave o algo para entrar. Ahora os enseñaré un camino secreto que hay. Mira. Vamos a curarnos más la vida. Y el queso nos lo dejamos al igual que todos los putos filetes que nos hemos encontrado. Como podéis ver, ahí ves como si hay una mamorra, entonces dices hostia pues venga voy por aquí, y aquí hay una entrada secreta, pero para esta entrada no se puede ir, es más que nada una salida creo, ahora mismo no me acuerdo, creo que entraba desde dentro de la fortaleza. Pues, a la mierda de la cabeza hombre, como vamos, 160 de defensa que tiene aún la puta armadura. Vale, vale, de puta madre, vamos a hacer ya lo que tenía que haber hecho hace tiempo. Sacar, guardar armas. Vista libre, vale. Lo que yo quería, usar, usar, lanzar, bloquear. Si, yo quiero soltar arma. Saltar, no soltar. Pero es que no se como, o sea el arma se puede lanzar pero el escudo tío. Es que no se, es que no apetece llevar este escudo sinceramente. Voy a llevar estos y que se rompan en un plis porque van a aguantar dos hostias fiendas. ¿Qué? Y ya está. ¿Y ahora qué? A ojo se habrá abierto ya lo de... Lo vamos por arriba, a ver. Porque si no, no entiendo que ha podido pasar. Por aquí no es. Yee, joder. No entiendo. A ver si con una flecha... Yo creo que no, pero bueno, voy a intentarlo. Nada. No hay nada por aquí. Pues nada, tendremos que ir seguramente por arriba. Esto mismo, ahora mismo no me acuerdo mucho. Debemos encontrar... Camino. Vale, esto por ahí. A ver. A ver, quiero intentar ir, si se sube, al otro lado. Supongo que sea por aquí. Por ahí arriba. Y como he matado todavía ya. Chepa. Ya, ¿por dónde vamos, tío? Yo creo que sea por allá. Vamos a guardar. Vale, creo que he encontrado ya el sitio, porque no sabía por dónde se entraba. Y es que hay otra ruta para entrar por ahí. Que es esta, que no habíamos ido aún por aquí. Sí, ahí ya estamos. Esa es la entrada. Lo que no sé es por qué me pone cobarde. Porque si me habéis visto... Sí, hombre. ¡A la mierda, hombre! Poción de 500 de vida. Bueno, que se me termine de envenenar. Y ahora me tomaré algo. Vale. Lo, le, se sable, tío. Como se nota que es una buena espada para el Blade, tío. O sea, para el Blade, digo yo. Para el bárbaro. No hay nada de pan. Ni pollas en vinagre, ¿en serio? Agua en la puta. Pues no, no hay nada. Si ahora está puesta, no habrá nada, ¿no? No. Eh, mira, ya se nos han roto un escudo de mierda. Vamos a... ¿Qué mierda? Bueno, seguimos hacia adelante. Y... Cogemos el escudo. Mira, tenemos otro. Y la poción no podemos... No podemos porque tenemos ya varias. Es de 500. Así que lo que vamos a hacer es guardar. Vamos a seguir. Y cuando veamos que nos hayan quitado bastante vida para recuperarnos. O sea, 200 de vida más. Pues nos la chutamos. Vale. Hemos atravesado el círculo interior. Por aquí no podemos ir aún. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué han puesto esa música, tío? No entiendo por qué pasa la música, tío? No entiendo por qué pasa la música, tío. Gracias por ver el video.